Estamos acá en el camping de ATSA, celebrando en una jornada de reflexión, pero también de celebración, por el Día Internacional de la Mujer. Así que hoy se convocaron acá nuestras compañeras trabajadoras y están celebrando su día con alegría, con amor, que es lo que ellas ponen día a día a su profesión. ¿Centivando también lo que es la cámara de día? Sí, por supuesto. Así que bueno, ellas están, la verdad que están muy contentas y este es nuestro primer festejo, digamos, del Día de la Mujer. Si bien venimos haciendo varias jornadas, pero la primera celebración es esta. Así que bueno, muy contentas porque han venido compañeras de Crespo, de Ramírez, de Paraná. Y las compañeras que hoy no pudieron estar porque están trabajando. ¿Cómo organizaron la jornada? Mira, primero pasamos un video sobre las mujeres que se destacaron en la historia y después cada uno comentó su situación. Hay mucha gente que ha sufrido violencia laboral. Y también, bueno, qué hacer desde nuestro punto de vista para poder ayudarlas. Y después estuvimos bailando, haciendo juegos, dejando mensajes de cada una de las mujeres que hoy estuvieron presentes en nuestra gremia. Están todas felices, muy contentas. La verdad que queríamos darle otro toque porque, como yo les digo, los trabajadores de la sanidad estamos todos los días en contacto con momentos muy difíciles y darle un poquito de alegría en este día era fundamental y ellas lo están disfrutando. Así que esa es la idea. Gracias a ustedes por estar siempre. ¡Feliz día para todas las mujeres!